El nuevo video de Final Candies 2 Me encantaría el video de este juego que lo hacemos anoche 3 Aunque sin que da juego Aunque jugué un poco para grabar Probando grabadoras Movisen yo no grababa mas con eso Yo estaba buscando grabadoras para que se busque solo el juego Y con los grabadores que yo uso no se puede Así que tuve que... No se puede Y ahora recuerdo que esta noche es re dificil A que esta pingue Te escucha no la atuvería Y esto es una p tive Y esto es un juego de weas Y esto es un juego de ee Y esto es un juego de weas Y esto es un juego de itinerías Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos en otro video. Y nos vemos en System Notation. Adiós.